Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a este juego tan bonito que estáis viendo ese fondo y supongo que estaréis pensando ¡Oh Jin! ¡Qué maravilla de letras tan bien puestas! Y un fondo maravilloso con una especie como de castillo en las nubes, ¿no? Como si fuera una acuarela. Estamos en Heroin Aethem Zero, un juego que, bueno, es de un estudio chino. De hecho, es una actividad RPG, ¿vale? Antes de nada. Antes de decir nada, este canal ya sabéis que, bueno, el 75%, vamos a ponerlo así, se trata sobre RPGs, ¿vale? En general, RPGs de todas clases. Comentaros eso, comentaros que es de un estudio chino, una saga que viene, tiene ya sus años, ¿vale? En China, por supuesto. Y además son muy famosos allí, ¿vale? Son bastante, bastante famosos. Bueno, pues, por primera vez nos llega Steam, este Zero, que supuestamente es antes de todo, o sea, lo podemos jugar sin problema. Y nos llega en inglés, ¿vale? Se ha traducido al inglés, el juego, como cosa lógica, solo estaba en mandarín. Y bueno, ya está, lo tenemos en inglés y tiene una pinta muy, 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 muy buena. Bueno, a pesar de ser un action RPG, en dos dimensiones, ¿vale? El juego tiene bastante historia detrás. Bastante diálogo, cosas que pasan, ¿no? Situaciones, no es solo machacar y machacar y machacar. De hecho, de hecho, por cierto, la música es maravillosa, ¿eh? Es maravillosa la música que está sonando ahora mismo. La banda sonora en general de este título es bastante buena. Ahora lo comprobaréis en la intro. Y comentaros eso, comentaros que tiene mucho diálogo y tal. Yo voy a ir pasando bastante diálogo porque es que si no podemos tener aquí un vídeo de 40 minutos y haber jugado a lo mejor 10 minutos. Así que me voy a centrar, me voy a enfocar más en enseñaros todo el tema del gameplay, que es lo interesante. Para el vídeo, por supuesto. Cuando queráis disfrutar del juego, si os hace T-Link, lo tenéis en Steam ahora en oferta. Pues lo disfrutáis a vuestro ritmo y ya estáis leyéndolo todo y enterándoos de todo y ya está. Y no hay ningún problema. Bueno, pues... ¡Vegin! Comenzamos. Estoy jugando con mando, ¿vale? Es compatible con mando. Estoy jugando con un mando de Xbox 360. No puedo quitar el puntero este. Lo voy a esconder. Ahí. Escondido. Vale, voy a dejar la presentación. De todas formas, no sé si se puede saltar o no. No lo sé. De todas formas, voy a dejarla. Si se puede saltar, quizás... No sé. Voy a dejar un poco, ¿vale? Voy a dejar un poco y ya está. Y si no se puede saltar, pues la dejo entera. Bueno, de hecho, sí. Sí se puede saltar. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay también personas, hay trabajadores japos también, que han trabajado en este juego. De hecho, fijaos que ahí ya aparecen algunos, sobre todo de la banda sonora. Ahí está nuestro prota. Vale, pues bueno, yo creo que es más que suficiente. Vamos a cortar esto un poco y vamos a seguir... Vamos a lo que vamos. Vale, aquí estamos. Esto es lo que nos interesa ahora mismo. Hemos visto un poquito de la presentación. Aquí ya tomamos el control de nuestro protagonista. Bueno, podemos hacer lo típico, ¿no? Salto, podemos golpear en el aire, golpear combo básico en el suelo. Podemos coger velocidad, carrerilla, ¿vale? Con dos pulsaciones rápidas al stick. ¿Puedo ir hacia atrás? Estoy yendo hacia atrás y puedo, parece, ¿no? ¿Sí? Ah, no, pero no me deja. Mormol ya no me deja. Vale, no podemos ir por ahí. Como ya os comento, es una acción RPG que me ha sorprendido muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Hay muy poca información por internet sobre este juego. No se le ha dado publicidad apenas. Simplemente está en Steam y ya está. Los creadores se han puesto en contacto conmigo. Me han proporcionado una copia, ¿vale? De los juegos para que os lo muestre, para que os lo dé a conocer. Y aquí estamos. Y por ahora, como ya os digo, tiene muy, muy buena pinta. Muy buena pinta. Así que, vamos a avanzar un poquito. Todos estos son tutoriales. Vale. Tutorial de chorras. Es que, y cuando digo chorras, que son súper chorras, ¿vale? Que es en plan, dos veces al de ataque para hacer un combo. Salta con tal. Impúlsate con tal. Tutoriales muy básicos. Vale, esto es el campamento. Aquí podemos descansar, guardar la partida. En fin, ese tipo de cosas. Como estáis viendo también, el tema de las ilustraciones de los personajes están muy chulas, ¿vale? Pero muy chulas. Así que, bueno. Esta la explicación la vamos a omitir. Y, como ya os digo, aquí, por ejemplo, pulsamos hacia arriba y podemos dormir, descansar, restaurarnos lo que es la salud. Y aquí, por ejemplo, pues guardar la partida, ¿vale? Primero enemigo. Fijaos también la animación del enemigo del cubo ese. Está todo guay. Fuera. Listo. Vale, aquí nos explican que eso se rompe y salen objetos. Fuera. ¡Guau! Dame dineros. El dineros. Supongo... Pero si ese conejo daba más pena que otra cosa. ¿Por qué lo matas? El dinero, como habéis podido imaginar, pues es para comprar cosas, mejoras, en fin, todo este tipo de cosas que tanto nos gustan y que son tan necesarias en este tipo de juego. Vale. Aquí nuestra amiga Mormolia nos dice que empujemos la puta caja hacia la esquina, ¿vale? Para poder subir al saliente. Como ya os digo, al principio son tutoriales, hay que pasárselos y ya está. ¡Eh, pilla! Comida. Vale, perfecto. Y bueno, es muy bonito, ¿vale? Es un juego que sin ser ultra, ultra bonito, sí que es realmente bonito, ¿vale? Nos han dado una cosa para... Momentáneamente, por un tiempo limitado, digamos, aumentar nuestro ataque. Vale, los enemigos... ¡Wow! Algo pasa. Están atacando a una dulce chica. Un megalobo, por cierto. ¡Wow! El detalle, ¿no? Y las animaciones de los enemigos, chulísimo, ¿eh? Muy chulo. Vale, aquí viene nuestro colega y nuestro equipo. Sí, supongo que sabéis lo que vamos a hacer, ¿verdad? Como fuera... El hada la podemos lanzar, fijaos. Y los dejamos como... Aturdidos, ¿vale? A los enemigos. Mola un montón. Quieto. Perfecto. Ahora mismo, y como es lógico, solo tenemos el combo normal, el combo básico. De hecho, también hay más personajes jugables, ¿vale? He leído por ahí en Steam que hay más personajes controlables en el juego. ¡Hostias! Ahí, ahí. Trabajo en equipo, sí señor. Trabajo en equipo. Y bueno, gente. Acabamos de empezar. Ya tenemos a este impresionante jefe. Súper guay. Animado. Los lobos salen por patas, cosa lógica. Así que, bueno. Toca darle cera. Como mola, ¿eh? Traga. Vale, aquí nos explican que... La animación cojonuda. Aquí nos explican que lanzando... Bueno, con el ataque del hada, ¿vale? Dejamos aturdidos al enemigo. Que es lo que acabo yo de hacer al principio. Eso es lo que nos van a explicar ahora. Porque, claro, el enemigo lanzando lo que es la tormenta esta nos... Nos lanza hacia atrás. Cosa que estáis viendo. Pero, si nosotros hacemos esto... Tenemos unos segundicos aquí. ¡Auch! Me ha metido bien. Vale, cuidado. Tiene que esperar a que cargo un poco. Vale, cuidado. ¡Hostia! Eso no sabía que me daba. ¿Qué estás pasando? Vale, creo que el hada ha vuelto a cargar. No. Tengo que acercarme un poco más. ¿Quieres morirte? ¡Ah, casi! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Maravilloso. El primer jefe tutorial, ¿no? Derrotado. Bueno, y aquí rápidamente os lo explico yo. Nos explican que, bueno, que este bicho realmente es pacífico. Es el guardián del bosque este. Y que, por causas que, obviamente, descubriremos luego. Se ha vuelto todo loco y todo agresivo. Y que quiere... Que hubiéramos sido, ¿no? Su cena. Así que, bueno. Continuamos. Que, por cierto, ahora nos da una habilidad, ¿vale? Aquí la podemos tener. Ventulus Plume. Vale. Esto nos permite saltar dos veces, ¿vale? Tener doble salto. Y ahora vamos pidiendo algunas habilidades. Adiós, amigo pajarraco. Esto es para grabar la partida. No voy a grabar nada. Vale, aquí nos explican que, bueno, como cosa lógica podemos utilizar el doble salto. ¡Auch! He dicho el doble salto, no el impulso. Bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiero la manzana! Para la vida, que estábamos un poco tocados. Un poquito tocados. No. La costumbre... Estoy jugando el juego como si fuera un Mega Man, ¿vale? Con el dash este, ¿veis? Así no. Si no es que no vamos a llegar nunca. Hay que realizar el doble salto. Y tampoco he llegado, en serio. Ahí no puedo llegar. Pero si antes sí... Antes creo que sí que llegué, ¿no? No lo he hecho bien entonces. Vale. Ahí no llegamos. Pero... Si pillamos aquí... ¡Yupi! Todo tiene su truco. Maravilloso. ¡Mimir Cup! ¡Wow! Vale. Nos incrementa la barra de salud. ¡Eh! ¡Cáete por aquí! Perfecto. Y bueno, como estoy viendo, un juego bastante bonito. Muy chulo. Una actividad RPG así en dos dimensiones. Muy chulo de jugar. Divertido. Buena música. Buenos gráficos. En fin. Y esto es solo el principio, como ya os comento. Es un... El principio... Voy a quitar esto. Eh... Siempre es lo más fácil aún, ¿vale? Vale. Aquí nos explica lo de escalón en los árboles. Bla, bla, bla. Bien, no hemos llegado. Pensaba que no llegaba. ¡Oh, shit! Vale. Mal hecho, Jin. Mal hecho. Vale, gente. Estamos aquí en el pueblo. Os he pegado un corte para poneros cositas más interesantes. Y antes de salir al pueblo, os voy a... Os voy a enseñar una cosa. Bueno, aparte que el diseño de los personajes está súper chulo. Muchos de los con los que hablamos, fijaos. Están súper guays. Stargazer. Y ahora os voy a enseñar una cosa que me ha parecido súper, súper llamativa, ¿vale? Venga, no me cuenten los astros, que no me interesan los astros. Aquí están los vikingos, ¿no? Aquí liados. Y fijaos en ese vikingo. Se lo está pasando de puta madre, ¿vale? Lo único que le falta es la cerveza. Porque los demás ya lo tiene. Así que, bueno, vamos a salir de aquí. Y os muestro un poquito el escenario. Tenemos caballo ahí, torrechulón. El pueblo. Con varios planos, ¿vale? Tenemos varios planos para ir explorándolo y tal. Y mola un montón. Hay tiendecillas. En fin. Lo típico, ¿no? De estos juegos. Fijaos, ¿no? Aquí podemos ir hacia allí. Voy a intentar salir. A ver si podemos ir a un escenario o algo. Aquí, afuera. Vale. El fondo, ¿eh? Chulísimo con los molinos. Estos son colegas, ¿eh? No les peguéis. De todas formas, no le podemos pegar, creo. No. No sé si puedo salir. Creo que sí. Debería de haberme parado a descansar. Que fijaos cómo tengo la vida. Tengo un poco... Pero bueno. Ya está. No pasa nada. Solo quiero dar una vuelta. Para mostraros así un poquito los escenarios. Y tal. Pues resulta que es por aquí, creo. El camino, ¿no? Para seguir avanzando en la historia. El diseño del proto también mola, ¿eh? El de Wining. Está chulo. Sí, señor. Las caritas que ponen los iconos. Bastante detallado. Un martillo. Ese martillo, de hecho, estaba ahí. Cuando pasé la primera vez y me dirigí al pueblo, estaba ahí ese martillo. Vale, voy a pasar todo esto rápido. No puedo skipearlo, así que os lo paso rápido. Y a ver qué pasa. Y ya está. ¿Puedo pillarlo ahora? Sí. Nueva arma, supongo, ¿no? O algo. Claro, la primera vez que vine, pasé por este especie de riachuelo. Y lo vi. Y digo, hostia, aquí hay algo, pero no interactuaba con él, ¿vale? No podías pillarlo, no podías hacer nada. No podías pillarlo, no podías hacer nada. Vale, hay que volver a... Al pueblo. Vale, genial. Pues... Un segundito. Voy a ver. No lo tengo por aquí, ¿no? No. Pues parece que hay que entregárselo a alguien en el pueblo. Vale, aquí está mi compi. Este lo conocí antes y no lo visteis. Diseño también que mola mucho. De hecho, el diseño de este personaje me recuerda un montón a... ...algún personaje así, random, de la saga... ...de la saga Suikoden. Vale, sobre todo el 3. Me recuerda mucho a un personaje de Suikoden 3. Vale, seguimos. Os he omitido todo el rollo. Y vamos a ver si os puedo enseñar algo. Si dejan ya de interrumpirme. A ver, el juego es para tomárselo como lo que es, ¿no? Una acción RPG con diálogos y escucharlos y tal. Bueno, leerlos, mejor dicho. Pero lo que he dicho al principio. Los 20-25 minutos que grabemos, lo que quiero enseñaros es escenario, gameplay... ...más que nada. Bueno, ya hemos visto jefes y todo. Hemos visto el pueblo. Eh, hemos visto algunas habilidades. Aunque ahora mismo solo no tenemos gran cosa. Fijaos que si nos caemos aquí, hay erizos, ¿ok? No sé si puedo matarlos. ¿Puedo vencerlos? A ver. Va a ser que no. Va a ser que no. Que no puedo. Sunsefore. Y aquí está el rollo este para asomar. Y bueno, gente, ya para ir acabando, me gustaría enseñaros una última cosa muy molona. Un personaje que me ha molado un montón. Que creo que esto es ya típico, ¿no? En estos juegos... Bueno, en muchos RPGs, ¿no? Y es la comerciante, ¿vale? La comerciante del típico RPG bien dotada. Me gustaría mostrarosla. Tiene que estar por aquí. Está por aquí. Me suena un montón, tío. ¿Esta era? Sí, aquí está. La comerciante de verduras, ¿ok? La típica bien dotada. Pero ya fuera bromas, el diseño de los NPCs está súper chulo, ¿eh? Lo que es las ilustraciones. Y me ha parecido un detalle bastante guay, ¿no? Que hay muchos juegos que son muy buenos y tal, y luego tienen unas ilustraciones, ¿no? Las conversaciones y todo eso, que dejan bastante que desear. Este juego luce guay, ¿vale? Está currado en ese aspecto. Así que, bueno, nos despedimos aquí con el fondo de Nanaka, esta chica tan bonita. Y, lo dicho, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado de estos primeros minutos. Y si os interesa el juego, lo tenéis en Steam, como ya os comento, yo creo que merece la pena. Y sobre todo por el precio que está, creo que está a unos 12 euros. 12-13 euros, que está bastante bien. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!